¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy gramática número 89 y vamos a utilizar la forma TA, Takei, para hablar sobre las experiencias. El formato es verbo en forma TA y después kotoga arimas. Eso significa que tengo experiencia de haber hecho este verbo. Y para negar, ta kotoga arimasen. ¿Ha sido alguna vez en Japón? Sí, utilizamos vocabulario Japón, Nihon. Verbo es ikimasu, ir. Vamos a formar TA, itta. Y su pequeño TA, itta. ¿Nihon ni itta koto ga arimas ka? ¿Nihon ni itta koto ga arimas ka? Hai, arimas. Con esta forma de pregunta, estoy preguntando la experiencia de si haya ido o no. Entonces, como el último verbo es arimas, para decir que sí, decimos primero sí o no. Hai, arimas, último verbo. Y si acaso nunca había ido, ie, arimasen. Ahora vamos a ver la diferencia entre preguntar la experiencia o siempre hecho del pasado, si has hecho una cosa. La diferencia es, ¿has ido alguna vez a Japón? O, ¿fuiste a Japón? Vamos a preguntar, ¿fuiste a Japón? Sí, fui. ¿Nihon ni ikimashita ka? ¿Nihon ni ikimashita ka? Hai, ikimashita. Hay dos reglas para utilizar este formato de TA koto ga arimas. El primero, cuando este verbo de forma TA, este verbo, tiene que ser algo inusual. No es muy común. Algo extraordinario. Resfriarse, decimos, Kaze wo hikimasu. Kaze wo hikimasu. Esta es una cosa muy común, resfriarse. Así que no podemos decir, Tengo experiencia de haber cogido el resfriado. Hay que no. Kaze wo hikita ka to ga arimas. Eso suena rarísimo. En este caso, decimos solamente un pasado. Me he resfriado. Kaze wo hikimashita. Segunda regla de cómo utilizar este koto ga arimas es que tiene que tener, cuando momento que yo hablo, hay que estar hablando de un pasado con bastante tiempo. No es una cosa que ocurrió ayer o así muy cercano, no podemos decir con esto. Si hablamos que la semana pasada fui a América, la palabra senshu, semana pasada. Esto es muy cercano. No podemos decir, tengo experiencia de haber ido a América semana pasada. Suena raro en español también, ¿verdad? Entonces, en japonés también, senshu, América e itakuto ga arimas. Esto suena raro. Tenemos que pasar solamente un pasado normal. Senshu, América ni ikimashita. Fui a América la semana pasada. Pero si hay ahora más distancia en el tiempo, como yunen mae, hace diez años. Entonces, sí que podemos decir, sí, tengo experiencia de haber ido a América hace diez años. En este caso, podemos utilizar yunen mae, América ni itakuto ga arimas, porque hay mucha distancia en el tiempo. Así que, para utilizar este formato de takuto ga arimas, es o bien una cosa extraordinaria. Es algo fuera de lo común. Y segundo caso, es que estamos hablando de algún tiempo atrás, bastante. No es cosas de ayer ni nada de eso. Tengo experiencia de haber visto montaña Fuji desde la ventana del avión. O he visto montaña Fuji desde la ventana del avión. Y era divino. Vocabulario. Avión, hikouki. Ventana, decimos mado. Entonces, la ventana del avión sería hikouki no mado. Montaña Fuji, decimos fuji-san. Fuji-san, con este de montaña. Mimas, verbo ver. Para decir divino. Maravilloso. Oh, sin palabras. Bellísimo. Todas estas cosas, subarashí. Adjetivo i. Hikouki no mado kara fujisan o mita koto ga ari mas. Hikouki no mado kara fujisan o mita koto ga ari mas. Subarashikatta des. Subarashikatta des. ¿Has subido o has escalado la montaña Fuji alguna vez? Sí, una vez. Para preguntar cosas de experiencia, también podemos decir una vez, dos veces, tres veces. Así, ¿verdad? Entonces, esta vez podemos decir ikai, nikai, sankai, yonkai, gokai, ashikonkai. O también ichido, nido, sando, yondo, godo. Esta es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Para decir muchas veces, podemos decir nankaimo o nandomo. Ahora, contrario, ni una vez, ni, 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 ni solo una vez, decimos ikai mo o ichidomo. El verbo escalar las montañas, decimos noborimasu. Esto es grupo uno. Entonces, forma ta, este, quitando más li, esto convierte en tu pequeño y ta. Nobo ta, nobo ta. Fuji san ni nobo taことがあります ka? Fuji san ni nobo taことがあります ka? Hay, ichido, alimas. Asi do arunabesa, kyo to. Kyo to he, itta koto ga arimas ka? Kyo to he, itta koto ga arimas ka? Hay, san kai arimas. Asi encontrado alguna vez, kon maiko? Oh, ni una vez, no. Maiko, esta palabra, es las chicas jóvenes que danzan, que bailan. Parecido a geisha, pero la diferencia es que geisha es un poquito más mayor. Maiko, podemos escribir con dos formas desde kanji. Si escribe en la edad, dos está correcto y se utilizan igual. Pero si algunos libros dicen que hay diferencia. Cuando dice kon maiko, esto es como menor a 20 años y todavía como aprendiz de ser geisha. Pero todavía su profesión es, todavía danzan, todavía no tienen otras cualidades. Entonces, son muy menor de 20 años. Y segundo, maiko, este kanji es una como mujer que tiene una técnica. Bien, con este kanji de maiko, en algunos libros dice que puede ser como alrededor de 20 años. Así que, mientras que maiko con este kanji, a lo mejor dice menor de 20. Pero con este kanji, podría ser como un poquito más experimentada dentro de maiko. Así que, alrededor de 20 ya. Que puede ser 19, 20, 21 años, por ahí, por ahí. Y, pero más tarde, sería lo que vosotros decís geisha. El verbo ver a alguien o encontrarse con alguien, utilizamos aimas, alguien ni, aimas. Esto es grupo uno. Entonces, forma ta sería a, su pequeño ta, a, ta. Maiko-san ni a ta koto ga arimas ka? Maiko-san ni a ta koto ga arimas ka? Maiko-san ni a ta koto ga arimas ka? Ie, ichi domo arimas ka? ¿Has probado alguna vez la comida de Okinawa? O, ¿has comido alguna vez la comida de Okinawa? Sí, es muy rica y me encanta. Okinawa, este es un lugar sur de Japón. Y, ryori es la cocina, la comida. Si decimos, okinawa ryori, la comida de Okinawa. Antes he traducido, probar, pero de sentido de comer, así que utilizamos verbo tabemas. Delicioso, deliciosa, rico, rica, oishi. Y, suki des, me gusta. Da iski des, men canta. Okinawa ryori o tabeta. Koto ga arimas ka? Okinawa ryori o tabeta koto ga arimas ka? Hai, arimas. Oishikute. Da iski des. Hai, arimas. Oishikute, da iski des. Entonces, ¿has hospedada alguna vez en ryokan? Sí, muchas veces. Ryokan, este es como hotel tipo japonés. Ryokan. Tomarimas, verbo hospedar o pasar la noche. Siempre va con ni, así que ryokan ni tomarimas. Hospedarse en ryokan. Ryokan ni tomatta koto ga arimas ka? Ryokan ni tomatta koto ga arimas ka? Hai, arimas. Nankai mo arimas. Has visto alguna vez el arse japonés? Sí, son preciosos. El arse japonés decimos con este kanji momiji. Momiji. Pero también este kanji se lee koyo. Cuando decimos koyo, cualquier hojas en otoño que se ha puesto cambiando, color rojo, amarillo, son bonitos. Todo ese conjunto. Pero momiji es una especie específica dentro de estos koyo, esas hojitas muy lindas. Verbo ver, mimas. Esto es grupo 2. Este es irregular de grupo 2. Y entonces forma ta, mita. Precioso, fantástico, maravilloso. Todo esto también su teki, adjetivo na. Momiji o mita koto ga arimas ka? Momiji o mita koto ga arimas ka? Hii, arimas. Usteki desu. ¿Has probado alguna vez sake? ¿Has bebido alguna vez sake? No, ni una sola vez sake o también osake con respeto. Esto es sake, pero decimos sake. Pero aparte, sake significa todas las clases de bebidas alcohólicas también decimos osake. Pero la parte de japonés también osake. Y verbo nomimas es beber. También aquí en este caso yo he traducido probar, pero el sentido de beber. Formata de este verbo nomimas, grupo 1. Nonda. Nonda. O sake o nonda koto ga arimas ka? O sake o nonda koto ga arimas ka? Ie, ichido mo arimasen. ¿Has visto alguna vez aurora o aurora polar? No, me encantaría verlo. O rora, o rora, ese es aurora polar. Zeji, zeji, esto se utiliza con los verbos, significa sin falta, sea como sea. O también me encantaría. Zeji, esto es un adverbio, así que siempre utilizamos con los verbos y diciendo, por favor, sea como sea. O rora o, mita. Koto ga arimas ka? O rora o mita koto ga arimas ka? Ie, arimasen. Zeji, mitai desu. Ie, arimasen. Zeji, mitai desu. ¿Has montada alguna vez en shinkansen, en tren bala de japon? Sí, es rápido, limpio y muy práctico. Este tren se llama shinkansen. Es el tren bala de japon, shinkansen. Y verbo, aru 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 ni, norimas, montar en algún vehículo y cosas así. Norimas, este es grupo uno. Formata, este li convierte tu pequeñuita nota. Adjetivo i, veloz, rápido. Hayai. Y kirei. Este es adjetivo, no? Kirei es poder ser bello o también limpio. Kirei. Benli, comodo, practico, benli. Contrario, incomodo, es fuben. Para que vamos a utilizar benli. Practico, muy muy cómodo, practico, benli. Sin kansen ni no ta koto ga arimas ka? Sin kansen ni no ta koto ga arimas ka? Hay, arimas. Hayakute, kirei de, benli des. Hayakute, kirei de, benli des. ¿Has nadado alguna vez en el lago? Lago, decimos, mizumi. Mizumi, con este kanji, único kanji, iremos mizumi. El verbo nadar, oyogimas. Oyogimas, quitando mas, gi. Esto es sonido de i. Así que este es grupo uno. Y forma ta, oyoyida. Mizumi de. Oyoyida koto ga arimas ka? Mizumi de, oyoyida koto ga arimas ka? Ije, arimasen. ¿Has leído alguna vez los cuentos tradicionales de Japón? Sí, sí, son interesantes. Los cuentos tradicionales de hace mucho tiempo decimos mukashi banashi. ¿De dónde viene hanashi? De como cuentos. Mukashi hace mucho tiempo. Él hace una vez. Es como mukashi. Así que mukashi banashi es cuentos tradicionales. El verbo yomimas, leer, quitando mas, mi. Este es también grupo uno. Entonces forma ta, yonda. Adjetivo i, que significa interesante o divertido. Omoshiroi. Nihon no mukashi banashi o yonda koto ga arimas ka? Nihon no mukashi banashi o yonda koto ga arimas ka? Hay, arimas. TOTEMO OMOSHIROI DESS. TOTEMO OMOSHIROI DESS. Ahora vamos a hacer examen de cinco preguntas. Primeras tres va a ser las preguntas. Pero eso significa que voy a hacer dictado. Voy a decir despacito en japonés. Y tenéis que escribir eso en japonés. Y a la vez tenéis que contestar. Y último dos va a ser traducción al japonés. Así que prepara tu lápiz y tu papel. Y vamos. 1. 1. 日本へ iったこと ga arimas ka? 2. 2. 2. 2. ¿Hay algo de comida en el mundo? ¿Nihon料理を食べたことがありますか? 3. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 3. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 3. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 4. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 4. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 4. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 4. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 4. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 4. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 5. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 5. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? 5. ¿Nihonえいがを見たことがありますか? palabras sobre la experiencia si te haya servido este video para ti por favor dame like y puedes compartir mis videos con tus amigos eso me ayudarías muchísimo y si aún no estás suscrito en mi canal también por favor suscríbete para recibir todos mis videos para poder seguir aprendiendo conmigo ¿cómo fue? hoy en día se ha estudiado el tema de las cosas cosas que hay más 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 というような 経験の表現を 勉強しました この videoが 気に入ってくださったら ぜひ いいねボタンと チャンネル登録 忘れないで お願いいたします それから 私の videoを 友達に紹介して いただけたら 本当に助かります ぜひ お願いいたします では また次の videoで お会いしましょう じゃねー お会いしましょう お会いしましょう お会いしましょう